Si es que, porque ya me lo sabía, es que se me olvidó la fue canción, no se me preocupa. Vamos a dar su pareja a todos, sigamos a ustedes, nos dejamos ahí con los chinchos, están ahí chocados por ahí. Recuerden que estoy bien contentote, gracias a los chinchos. Esta noche no voy a dormir, esta noche no voy a dormir. No tiene porca, no tiene porca. Déjale irnos. Tiene que ver. No tiene porca. Ya no tengo. Bueno, nos vamos para allá. Primo, ven, ven. No, 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 no. ¿Cuál quiere? Pues esta, ¿cómo se dice? El novio es desastro. El novio es puntao. No, no, no. Usted dígale cuál es la chinchada que nos tocan, que nos ponen otro peso, a ver cómo nos va a pagar. Vamos. Vámonos, compadre. Vámonos, compadre. Vámonos, compadre. Vámonos, compadre. Vámonos, sacó 10 dólares para poder. Sí, ya pagó. No, pues toca. No, se la va a tocar. Ahorita te la toca, primo. Ahorita te la toca, primo. La que sigue. Vámonos, toquen, toquen, toquen. Con par de este mujer. Vámonos, aquí, mujer. Vámonos, aloja. Vámonos, aloja. Vámonos, aloja. Vámonos, aloja. Vámonos, aloja. Que te ha venido a ver Desde la hija a las tierras y esta pasión Que mi corazón se siente que sigo de llorar Que ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita la perrita Vale a más que se muriera Vale a más que se muriera Y no deja mi amor pendiente Y esta pasión Que mi corazón se siente que sigo de llorar Que ha sido de llorar Llorar y suspirar Llorar y suspirar Lo más que ya no hay que hacer Si no le dijera a su hermana que lo dejara Ya la aguanto toda la huevida